Muchas gracias compañeros del control principal de Hablecomo Habla Televisión Digital ubicados en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha iniciado la captación de sangre. Al menos unas 100 unidades esperan captar este día las autoridades del Banco de Sangre del Hospital Escuela Universitario. Doctora Yuri Valeriano, responsable del Banco de Sangre del Hospital Escuela, ¿está respondiendo la gente a esta donación de sangre aquí en la Facultad de Ciencias Médicas? Ha respondido, pero igual seguimos esperando más donantes para cumplir lo que es la meta de 100 unidades de sangre. Vamos a estar atendiendo hoy de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una persona para donar sangre? Ok, los requisitos que debe tener un donante de sangre es que debe de portar una identificación, debe ser una persona que no esté tomando medicamentos, que pese arriba de 110 libras, que no padezca de enfermedades infectocontagiosas y que haya comido bien. Ahora, doctora, los estudiantes son los responsables hoy, ¿verdad? Que les corresponde donar sangre, pero igual las personas adultas pueden venir hasta las 5 de la tarde, perdón, las personas particulares a la Facultad de Ciencias Médicas pueden venir hasta las 5 de la tarde a hacer su donativo de sangre. Exacto. Invitamos tanto a lo que es la Facultad de Medicina, a los estudiantes, a la comunidad universitaria, a la población en general que sea solidaria para donar sangre. Vamos a apoyar a lo que son los pacientes del Hospital Escuela. Acuérdese que donar sangre lo convierte en un héroe porque salva 3 vidas de una unidad que done. Ahora, doctora, ¿cómo está el banco de sangre en el Hospital Escuela? ¿Está abastecido? ¿Se están preparando ya para estas fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo? No, siempre estamos abastecidos, pero acuérdese que viene lo que es la temporada navideña, donde aumentan lo que son los accidentes, las emergencias y necesitamos estar preparados para esa época. ¿Hay algún malestar después de donar sangre? No, lo único que sí tiene que reponer bastante líquido, tienen que tomar bastante líquido. Hay personas que se pueden sentir mareadas, pero con que reposen un rato, vuelven los niveles normales de sangre. Muchísimas gracias, doctora Yuri Valeriano. Ella era jefa del banco de sangre del Hospital Escuela Universitario. En esta captación que se hace aquí en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, contigo al portón de emergencia del Hospital Escuela, aquí puede venir usted. Si quiere donar sangre, estarán atendiéndole hasta las 5 de la tarde. Ahí en la emergencia del Hospital Escuela, pregunte dónde queda la Facultad de Ciencias Médicas, inmediatamente le informan y usted entra de una sola vez a hacer su donativo de sangre. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.